En directo desde Murcia, desde el paseo del malecón, desde la zona conocida como las cuatro piedras, en una concentración que piden que no se corte el malecón. El plan especial del malecón incluye la eliminación de esta calle que cruza el malecón de un lado al otro, habilitando a la gente que vive en la arboleja, que vive en la huerta, su paso hacia el centro de Murcia y hacia la autovía, lo cual le permite ir, por ejemplo, al hospital de La Risaca. Que es el hospital al que pertenece tener asignada la gente de La Arboleja. Estamos en Murcia, en el malecón. Aquí hay numerosos colegios, hay muchísimas personas que necesitan poder ir de un lado al otro con facilidad cada día. Cada día, tanto para ir a trabajar, como para ir al centro de la ciudad, como para acceder rápidamente a la autovía. Es inmensa la cantidad de gente que hay a estas horas, ya desde las ocho y media de la mañana, en este paseo del malecón. Para quienes sois de Murcia y podéis situaros, el malecón, cuando vas paseando por él, desde el centro de la ciudad hasta la huerta, hay un momento en el que te encuentras con una pequeña calle y un semáforo, un pequeño semáforo. Lo cual, a la gente que seguramente, pues viene en bicicleta, viene paseando o corriendo, pues no le hace mucha gracia. Pero a la gente que vive al otro lado del malecón, pues le da la vida. Le da la vida. Buenos días a toda la gente que os estáis conectando. Ya veis, estamos en directo, aquí vemos el cartel, no al cierre de las cuatro piedras, ni calle de sentido único, porque esa es otra de las reivindicaciones, la carretera que, en este momento, esta carretera que tenemos aquí detrás, bueno, la que nos encontramos en este momento, tiene, es de ambos sentidos. Es una carretera que va paralela al paseo del malecón. Pues según el plan especial del malecón, esta carretera se convertirá en sentido único. Es decir, eliminan el único modo de ir al otro lado de la ciudad y además también les cortan uno de los sentidos de la vía. Le eliminan uno de los sentidos de la calzada, lo cual les obliga a dar un rodeo muchísimo mayor. Un rodeo muchísimo mayor. Parece que los planes políticos no cuentan con la ciudadanía. Parece que no cuentan con la ciudadanía. Y la gente, pues ya lo ves, desde primera hora de la mañana en Murcia echándose a la calle. Ya sabes que en Murcia llevamos con hoy 413 días a la calle para lograr una Murcia libre de muros. Eso es por la noche. Sabes, 413 días seguidos de protestas. 413, pero es que no solamente está eso, el despilfarro de dinero público que se lleva a cabo por diferentes gobiernos en Murcia, así como planes carentes de sentido cívico. Bueno, pues estamos en directo en internet, mira, sí, sí, pero dígaselo, puede buscar aquí, dígaselo a quien sea y también, mire, déselo a más gente porque me van a preguntar y voy a estar ocupado, ¿vale? Esta concentración está ahora marchando, es una manifestación por esta calle paralela al malecón. Aquí a la derecha tenemos el malecón y a este otro lado está la huerta. Es una carretera muy poco frecuentada por la gente que vive en el centro de la ciudad, pero es imprescindible para la gente que vive a este lado, en la arboleja, a este lado de la huerta, así como las numerosas personas que cada día van a mínimo cuatro colegios que hay en esta zona. Parece ser que la gente sí lucha, ¿eh? Parece ser que la gente sí que lucha. Luego dirán que la gente está en su casa, cómoda, descansando, viendo la televisión. No, no, esto no sale en la televisión, pero la gente somos los medios, la gente compartimos, la gente difundimos y damos visibilidad a lo que sucede. Y tú que estás ahí, es muy importante que compartas, que difundas, que en Murcia quieren aislar a una parte de la población, en este caso, quitándoles el único acceso, o el acceso principal de un lado al otro, de un paseo, probablemente el paseo más popular de Murcia, el paseo del malecón, un paseo paralelo al río Segura, esta carretera nos la encontramos justamente entre el malecón y el río Segura. Sí, la que pasa por Murcia Parque, así es. Aquí hay diferentes colegios, por ejemplo, el colegio de los maristas. Vamos a ver. Comparte y difunde, porque es importante, esta gente, en el mejor de los casos, ocuparán segundos en televisión, pero la gente somos los medios y todas las personas somos los medios, somos un gran equipo. ¡No, no, no, no se pierda el malecón! ¡No, no, no, no se pierda el malecón! ¡No, no, no, no se pierda el malecón! Aquí hay personas de todas las edades, porque son afectadas, familias completas y también menores, porque necesitan ir al colegio y aquí, fijaos, se encuentran luchando. ¡Injusticia, manifestación, que no nos quiten el pabellón! ¡Injusticia, manifestación, que no nos quiten el pabellón! ¡Injusticia, manifestación, que no nos quiten el pabellón! ¡Injusticia, manifestación, 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 manifestación! Dime. ¿Qué estás haciendo aquí hoy? ¡Manifestarme! ¿Y por qué? Contra el alcalde. ¿Qué está haciendo el alcalde? Espera, espera. ¡Una tontería! ¿Y esa tontería en qué consiste? ¿Que quieren cortar la calle? ¡Sí! ¿Y eso te afecta a ti para ir al colegio? ¡Sí! ¿Y aquí has venido con familiares y compañeros? ¡Con amigos! ¡Ah, con tus amigos! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Cómo te llamas? ¡Miguel! ¡Miguel! Pues... ¡A luchar! ¿Vale, Miguel? ¡Mira! Mira... ¡Mira! ...mira... ...mira... ...estamos en directo aquí para que se lo pases a tu compañero ¿vale? Aquí fijaos, la gente luchando, de todas las edades. Buenas, ¿cómo te llamas? Inés. Inés, ¿qué haces aquí a esta hora? Manifestarme. ¿Y por qué estás aquí en vez de estar en el colegio? ¿Qué pasa hoy aquí? Porque quieren cortar 5 metros 10 de nuestro colegio y eso no lo quiere nadie. Entonces hay que manifestarse. ¿No hay que estar quieto? No. ¿Hay que salir a la calle? Sí. Muy bien, Inés, muchas gracias. Muchas gracias. Esperaos que os vais lejos, os vais lejos, esperaos. Fijaos, ¿eh? Aquí hay lucha para rato, ¿eh? Ojo, que ya la gente más pequeña tiene claro que hay que luchar. No, al retranqueo del colegio va a ir. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Buenos días, ¿cómo te llamas? Maite. Maite, ¿qué estás haciendo aquí a esta hora? Pues estamos manifestándonos porque nos quieren cerrar el cruce del colegio. ¿Y eso en qué os dificulta? Pues nos dificulta la hora de llegar. Tenemos que llegar antes, salir antes. Tenemos que dar toda la vuelta a Murcia para poder entrar. Y, pues, nos impide el paso. ¿A qué colegio? Al AIS. Al AIS. Muy bien, Maite. Estamos en directo en internet. Cualquier cosa que tengáis que añadir, podéis decir aquí un mensaje para el alcalde, lo que queráis, ¿vale? Vamos a estar acompañando. Venga. Mira. Estamos aquí. En Perico y luego en TV y en YouTube. Cójate. ¿Vale? Bueno, pues ya veis, gente de todas las edades luchando. Gente de los colegios, de diferentes cursos, del colegio AIS. Y aquí, en este momento, nos encontramos en el colegio, frente a la puerta del colegio de los maristas. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Dolores Baeza García. ¿Cómo? Dolores Baeza. ¿Dolores? Sí. ¿Qué estás haciendo aquí con tantísima, tantísima gente hoy? Porque hoy no queremos que lo cierren en el malecón. ¿Cómo dificulta el cierre del malecón a vuestra vida? Pues mucho. Porque totalmente. ¿Totalmente? ¿Totalmente? ¿Totalmente lo cierran todo? Lo dejan todo ahí en chisalía, aislado. ¿Dejan en comunidad? ¿Dejan a la gente que vivís en la arboleja? Hombre, claro. Y los que vienen del otro lado, de todos sitios. Cantarilla, la batarilla y todo eso. Por enfermedad o por accidente, no podemos acceder a los medios médicos que necesitamos. Estamos abandonados totalmente. A cerrarnos las cuatro piedras, que es el tráfico, para coger la autovía para ir a la resaca. Y los bomberos, pues igual. Con el tráfico que ocasiona en toda esta zona, con los colegios, con los autobuses y con toda esa gente. No podemos menearnos de aquí. ¿Tu nombre? Manolo. Manolo. Gracias, Manolo. ¿Cómo es posible que se le haya ocurrido hacer esto? Hombre, son los ayuntamientos. Porque eso lo hacen, los proyectos lo hacen. Gente que no viven, que no viven aquí en la arboleja. Y no les importa el perjuicio que nos pueden hacer, a todos. Nos perjudican en la salida, entrada, nos dejan aislados que no hay otra salida de la autovía. En nuestras casas que las quieren dejar algunas fuera de ordenación. En un plan urbanístico que han plantado aquí sin contar con nadie, ni para nada. En un plan de protección paisajística que no tiene ni pies ni cabeza, porque quieren que las tierras rústicas se queden para cultivar de cultivo tradicional. Y no hay agua para ello. Es lo principal, no hay agua. Algunas tierras están abandonadas porque no hay agua. ¿Y cómo vamos a cultivar? De ninguna forma. Quieren que no se edifique en cuatro parcelas que hay que dan las condiciones para hacer casas para proteger el malecón. En cambio, no empiezan a protegerlo desde el plano de San Francisco, que es donde tenían que empezar a proteger y arreglar el malecón. ¿Y lo que habrían que hacer es proteger a las personas? También, también porque las arbolejas nos dejan desprotegidos. Porque si en una emergencia no hay por dónde salir rápido la autovía. Además de que ya tiene deficiencia en la salida, que debían de arreglarla. ¿Tu nombre? Conchita, Conchita Medina. Venga, os voy a estar aquí acompañando. Estamos en directo en internet. Cualquier cosa que queráis decir, me llamáis, me acerco. ¿Vale? Bien, pues continuamos en esta manifestación en Murcia. En Murcia no solamente lleva más de 400 días para lograr una ciudad libre de muros, sino que además ahora también el acceso de esta carretera, que como puedes comprobar, a un lado es huerta, y en el otro lado hay un paseo por el que están yendo en este momento. Están caminando gente, paseando, así como en bicicleta. Pues para ir al otro lado de ese paseo, le van a cortar el acceso que hay, que usan para ir al hospital, al centro de la ciudad y a los colegios. Y escuchamos en directo desde Murcia. ¡No, no, 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 no se pierda el mal de vos! ¡No, no, 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 no se pierda el mal de vos! ¡No, no, 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 no se pierda el mal de vos! Pasando en estos momentos por abajo de la autovía A7, esta calzada de doble sentido la quieren convertir en un sentido único dificultando más aún además del corte de la calle para ir al otro lado de la ciudad en la autovía además convirtiendo esta carretera en un único sentido hace la vida más difícil a la gente hace la vida más difícil a la gente si habrá gente que entienda ahora como dice Noelia por qué se llevan 413 días seguidos de protestas aquí en Murcia es que hay mucho por lo que luchar fijaos que hoy niños y niñas que deberían estar en su colegio están defendiendo el colegio en lugar de estar en el colegio están defendiendo el colegio aquí arriba podemos ver el paseo del malecón junto al jardín del mismo nombre y en la parte de abajo esta calzada que conecta la huerta de la ciudad la arboleja con el centro así como con esa autovía ¿ves? es la autovía que hay arriba esta autovía es el acceso hacia el hospital Virgen de la Resaca al que tienen asignado la gente que vive en esta zona al quitarle el acceso hacia la autovía están dificultando en gran medida el paso de vehículos de emergencia así como retardando el tiempo de llegada y sabemos sabemos lo importante que es lo importante que es cada minuto cuando uno necesita llegar a un hospital y es que los recortes matan los recortes matan cuando te preguntes qué es romper España romper España es matar personas recortando eso es romper España porque cuando matas a las personas estás rompiendo así que toda esta gente como en numerosos lugares de España que están protestando contra las injusticias son las personas que realmente están luchando por una España que no se rompa que los sinvergüenzas los corruptos no la rompan hay que dejarlo claro sinvergüenzas ellos saben quiénes son y ellas que no toda la gente que está en política es sinvergüenza pero cuando lo digo saben quiénes son y tú también lo sabes pero eso sí aquí está la dignidad y aquí se está luchando en Murcia otro día más gente como ves de todas las edades de todas las edades las edades y las edades las edades las edades de todas las edades lo cierran porque dicen que quieren proteger el malecón hay una calle un semáforo que corta el paseo entonces la gente que va caminando a bicicletas se detiene un momento pero claro, por esa calle es por la que esa calle, carretera, calzada es por la que la gente pasa de un lado al otro y al parecer, según están comentando, la gente se está manifestando quieren proteger este paseo quieren proteger esta zona, la zona del malecón en el otro lado hay un jardín el jardín del malecón el malecón va desde la parte final de la ciudad incluso al otro lado de la autovía la autovía que se construyó a mediados de los años 80 y que ya de por sí partió la ciudad en dos también con un muro que conste partió la huerta la arboleja la albatalía pues ese paseo que llega más allá de la autovía y alcanza el centro de Murcia prácticamente a pocos metros de la plaza de la catedral para que os podáis situar quienes habéis estado en algún momento en Murcia y no no residís aquí habitualmente ¿me puedes ayudar un momento? sí, claro ¿sí? ¿sujetas esto? ¿esto? ¿sí? sí, claro enfoca lo que tú quieras agarra el micrófono que voy a decir una cosa de la tableta claro ¡Olé! ¡No, no, no! ¡No se cierra el malecón! ¡No, no, no! ¡No se cierra el malecón! ¡Olé! ¡No, no, no! ¡No se cierra el malecón! ¡No, no, no! ¡No se cierra el malecón! ¡No, no, no! No, no, no. Ahí lo llevas. No, 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 no se cierra el malecón. No, 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 no se cierra el malecón. ¿Qué nombre? Eduardo. Eduardo lo tenemos ahora a la cámara y al micrófono. Puedes hacer lo que quieras, puedes entrevistar a quien tú quieras. La gente somos los medios, Eduardo. Perfecto. Voy para allá. ¡Qué reportero, va guapo, nos hemos buscado! Mira, el malecón no nos lo puede encerrar porque nosotros somos muy mayores y entonces tenemos que ir al médico y nos viene muy bien cruzar por aquí. Y si nos lo cierra, cuando llamemos a una ambulancia, ¿por dónde pasa? Mientras viene de Arrizaca ya estamos muertos. Porque somos todas personas mayores, casi la mayoría. ¿Sabe, guapo? Así que a veces hacemos fuerza en mi todo y no, no, pero por eso... ¿Alguna palabra por aquí? No, 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 no se cierra el malecón. Pues que es una vergüenza que nos vayan a cerrar la entrada del colegio y le vayan a quitar parte de la casa a mucha gente y que vayan a hacer que den toda la vuelta. ¡No, no, no, no se cierra el malecón! ¡No, no, no, no se cierra el malecón! ¿Alguna palabra aquí? Sí, quiero decir que la manifestación que hacemos es para que toda la historia de la alboleja, y la quieren cerrar. Y eso no estamos conformes. ¡Malecón! Nos perjudicarían muchísimo. Si el malecón lo cortan, nos perjudicarían muchísimo. A nosotros, al colegio y a todos. Y además, también, el rincón, el rincón de Benicón, ni a las batalías, a la ñora. Es que nos perjudicarían muchísimo. Y camino sentido único tampoco. Tampoco porque entonces tendríamos que dar la vuelta a los que venimos de Murcia por la carretera de la ñora. Y eso es una barbaridad. Eso es pensar con la cabeza, no. Eso es pensar con los pies. La cabeza pensante, la cabeza pensante que haya organizado esto, tiene que estar en el psiquiátrico. Muy bien dicho. ¡Venco! Mira, lo peor de que se cierren las cuatro piedras es el tráfico que se puede originar en esta calle. Sería horroroso, no solo para la arboleja, para todos los transeúntes que pasan a diario por aquí. ¿Qué te parece? No se cierra el malecón. Te enfoco yo y tú entrevistas. ¿Vale? ¿Sí? Venga, Eduardo. Vale, perfecto, venga. Vamos por la manifestación. Por aquí, venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, primero siempre es el nombre, ¿vale? Vale. ¿Tu nombre? Inés. ¿Inés? ¿Por qué estás en esta manifestación? Pues porque nos tenemos que manifestar para... Nos tenemos que manifestar para que no cierren los metros del malecón y de la arboleja. ¿Tu nombre es? Aitana. ¿Aitana? ¿Por qué estás en esta manifestación? Pues porque nos tenemos que manifestar, porque nos quieren quitar parte del colegio y el malecón. Y nos lo quieren cerrar, entonces no. Eso no. Muy bien, muy bien. ¿Tu nombre? Marco. Marco. ¿Por qué estás en esta manifestación? Porque me quiero manifestar, aparte de que van a cerrar la carretera de la ñona, que yo siempre vengo por esa carretera, y que nos van a quitar un poco del colegio y yo quiero educación. Muy bien, muy bien. ¿Por dónde preguntamos? ¿Por dónde? Acuérdate, cuando hables tú, pon esto así. Vale, vale. Perfecto. Genial. Vale, vamos por aquí dentro. ¿Venga, por dentro? Vamos a ver, venga. Vamos por dentro. Vale, aquí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Me podrías decir cuál es tu nombre? Isabel. Isabel, ¿por qué estás en esta manifestación? Porque no quiero que cierren el malecón. Sí, venga. Por aquí, ¿cómo te llamas? Imagín. ¿Por qué estás en esta manifestación? Afectado de la zona del malecón como propietario. Y nada, decirle a Navarro Corchón que lo que tenía que haber actuado según la legalidad es por suelo protegido y ni regular el tráfico ni regular una serie de circunstancias que está regulando, que no son de dudosa legalidad. Y nada, aquí estaremos hasta que este plan se anule todos los lunes y no pararemos hasta que esto se anule y se regule como Dios manda. Que atienda a la Dirección General del Territorio, a la Dirección General de Bienes Culturales y a las entidades que le han dicho que este plan tiene dudosa legalidad. Y nada, simplemente eso. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Ana. ¿Me podrías decir por qué estás en esta manifestación? Para que no cierren el malecón, porque estamos en... todos los que vivimos aquí tenemos nuestras propiedades, no queremos que cierren las cuatro piedras. Muy bien. ¿Quién ha hablado usted? Yo tengo 75 años, me llamo Salvador y toda la vida he conocido el paso ese del malecón. ¿Por qué lo tienen que cerrar ahora que tenemos el paso de la autovía y de muchas cosas más? Yo lo veo eso muy mal. Muy bien hablado. Muchas gracias. A ver, a ver. ¿Lo puede ver aquí? ¿Vale? Si no... Ah, verdad, antes. Yo antes lo he repartido. Es verdad, es verdad, Salvador. Madre mía, es cansancio, Salvador. Vamos, preguntadnos, perdón, no, 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 no. Gracias. Muchas gracias. Venga, Eduardo, muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Toma, antes quedó unas cuantas, pero... Gracias. Te haces fotos y las repartes. Y por Instagram, por ahí. Venga, chicos. Bueno, Ángel, Pepa. Madre mía, también aquí, ¿eh? Hombre, ya que llevamos más de un año en las vías, ya está bien. Madre mía, en las vías y aquí. Sí, somos pequeños, pero tenemos que repartirnos. ¿Qué vamos a hacer? Lo que están haciendo con Murcia es un sinsentido. Es un desastre. Eso es un desastre. Esto es pequeño y muy liado. Y si no se organiza bien, pues entonces la gente se va a la calle. Bueno, pero fíjate la cantidad de gente que hay ya a primera hora de la mañana en Murcia. Ya ha sido la primera vez, ¿no? Sí, yo no tengo constancia de otras, pero me parece que este paso no va a ser la última. El alcalde se acuesta y se levanta con manifestaciones. Claro. Desde luego que sí, no sé, menudo recuerdo se va a llevar. Que afinen, que afinen y no se las busquen. Luego dirá que la gente no se mueve. Anda que no, anda que no. Venga, vamos por aquí. A ver. Unificación de criterios para la protección del malecón. Mona, ¿tu nombre? Hola, Mari Carmen. Mari Carmen, ¿qué estás reivindicando esta mañana aquí? Pues estoy reivindicando lo primero, que no se cierre un paso histórico como son las cuatro piedras del malecón. Defendemos los intereses de las pedanías de la Arboleja, la Albatalía, Guadalupe, en fin, todos los ciudadanos que pasamos por ese cruce. Es un paso histórico, como ya he dicho, y además nos da acceso a la ciudad y a la autovía. Con lo cual, no debemos de consentir de que ese paso histórico no lo cierre. Y luego, pues también, que el plan especial de protección del malecón, que sí que estamos de acuerdo en el plan, pero no a ciertos criterios que van recogidos en el plan, como es que la huerta tenga unos criterios, la huerta unos criterios y la ciudad otros. Si el malecón es todo un monumento big, pues que tenga los mismos criterios de protección, tanto de la parte de la ciudad como de la huerta. Muy bien, pues quizás sea este el primer día de una lucha de muchos días. Pues sí, este es un primer día de muchos días, porque está claro que sabemos que a los políticos les cuesta reconocer lo que quieren los ciudadanos. Siempre están pensando en nuestro bienestar, pero lo que hacen es otra cosa muy distinta. Pues aquí parece que se van a acostar con la manifestación en las vías y a levantar con la manifestación del malecón. Pues así son las cosas, los ciudadanos hablan. Ahí está, muchas gracias. Salvador, ¿querías decir algo? Pues ya les he dicho antes, pero esto es también, aparte de dar el malecón, quieren hacer dirección prohibida para que allí son. Eso no puede ser, porque los quieren dar la entrada por San Andrés para allá, que eso es un lío, y no estoy de acuerdo de eso. Muy bien, gracias por también añadir ese matiz, que esta cartera sería de un único sentido. ¿Qué pasa? ¿Dime? Los he grabado antes, pero... Ah, bueno, ahora dices. Vale, vale, venga, vamos para allá. Pues... ¿Me acompañas y me ayudas? A ver... A ver... ¡No, no, no! ¡No, no, no! A ver... ¡Queremos cuatro! ¡De nuestro colegio! ¡Queremos cuatro! ¡En nuestro colegio! ¿Qué es lo que van a hacer en vuestro colegio? Nos van a quitar la piscina, ¡se está loco! Nos van a cerrar el malecón para no ir al colegio, no podremos ir. ¡Quita nuestro patio! ¡Y queremos la piscina, tope! ¡Quita nuestro colegio, queremos la piscina, tope! Fijaos, si hay tiempo para la lucha, que se prepare el ayuntamiento, se prepare la región, que la cantera, vamos, es que con Murcia, yo insisto muchas veces, que con Murcia se han equivocado. Nos habrán quitado la huerta, pero se mantiene la huertanía. Toda esta gente, todos zagales, zagalicas, son el presente, ya no son el futuro, aquí lo vemos. Están encabezando la lucha social, encabezando manifestaciones por su colegio y por acceder a su colegio. Que no les encierren y luchando, como están gritando, luchando por sus derechos. Esto es Murcia, en Murcia no hay quien la pare. Levantamos con protestas, con manifestaciones, y nos vamos a dormir con manifestaciones. Es impresionante. Esto será, probablemente, segundos en televisión, en radio, apenas menciones en prensa. Pero esta es la realidad y hay que compartirla. La gente somos los medios. Y esta gente requiere de la atención que merecen, porque están luchando por su ciudad, por la ciudad de todas las personas. Tanto de la gente que hoy está viniendo aquí, como la que no está viniendo. Mucha gente no puede venir porque está trabajando, o está estudiando. Estamos ahora frente al Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. El CES. Llegando ya a la parte final del malecón. Llegando a la parte final del malecón. Comparte, comparte. No, 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 no se pierda el malecón. 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 ¡No, no, no! ¡No se pierden el mar y con! ¡No, no, no se pierden el mar y con! ¡No, no, no se pierden el mar y con! ¡No, no, no! ¡No se pierden el mar y con! ¡No, no, no se pierden el mar y con! No, 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 no se cierra el malecón. El paseo del malecón, aquí junto al mercado de las Verónicas, Palacio Almudí, cerca de la Gran Vía y la plaza de la Catedral en Murcia. Esta manifestación no al cierre del malecón, no a dejar aislada a la gente que vive al otro lado de este paseo. Eso que estáis viendo ahí es ya el centro de la ciudad. Este paseo es una de esas fronteras. Fijaos que el paseo es paralelo al río Segura. Lo tenemos aquí junto a nosotros. Es decir, que la gente que vive al otro lado del mar y al otro lado del río quedaría en una situación de bastante aislamiento. Porque le dificultaría acceder a la ciudad, acceder a los colegios, acceder al hospital. Los recortes matan, no lo olvidemos. Los recortes matan. Los recortes matan. Pasada las 9 y media de este 29 de octubre de 2018, estamos en Murcia, frente al mercado de las Verónicas, frente al Palacio Almudí, a pocos metros de la Gran Vía. En esta manifestación, otra más que concurre en Murcia, debido a las tropelías que están haciendo. Los diferentes gobiernos que aquí falta tiempo para ir a todas. Desde luego, pero es que luego dicen que la gente no lucha. Luego nos quieren hacer convencer de que la gente está en su casa. Pero fíjate, gente de todas las edades hoy, en lugar de estar en los colegios, están defendiendo su colegio. En vez de estar en el colegio, están defendiendo su colegio. Parece que la manifestación va a continuar hasta la Gran Vía. Vamos a seguir acompañando a toda esta gente. Hace 14 grados, pero la sensación térmica bastante menor. Es muy desagradable. Vamos a ver hacia dónde se está dirigiendo ahora, hasta el Palacio Almudí. Se está dirigiendo esta protesta. Más pequeños reclamando su patio. Impresionante imagen. Frente al Palacio Almudí en Murcia. Más pequeños reclamando su colegio. No sabemos si está el alcalde. o hay presencia política aquí frente al Palacio Almudí. Aquí nos encontramos en el Palacio Almudí. Ahí al fondo, Mercado de Averónicas. Y al final de la manifestación tenemos el Río Segura y el Paseo del Malecón. La gente reivindicando desde las ocho y media de la mañana. Desde las ocho y media de la mañana. Con el día tan desagradable que hace. Pero siempre hace buen tiempo para luchar por los derechos. Al mal tiempo, buenas manifestaciones. ¡Gracias! 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 ¡Que salga el alcalde! 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 ¡Gracias! 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 Al grito que salga el alcalde, la gente esperando. En el Palacio Almudí. ¡Gracias! 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 Esto estamos transmitiendo en internet, en directo. Todas las protestas sociales. ¿Puedo aquí? Las protestas sociales que hay en la lucha. Ah, muy bien. Lo puedo ver aquí. Sin censura. Puedo decir quien quiera lo que quiera. Si quiere agarrar la cámara, el micrófono, lo que quiera. Ah, muy bien, muy bien. ¿Sí? ¡Gracias! 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 Pues aquí. ¡Gracias! 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 Pendientes de que salga el alcalde. ¡Gracias! 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 ¡Esta alcalde, alcalde! ¡Esta alcalde, alcalde! ¡Esta alcalde, alcalde! ¡Esta alcalde, alcalde! Ahí con el tambor ya, desde pequeñica, el alcalde que no sale, el alcalde no sale, la gente marcha. Qué raro, ¿no? El alcalde no de la cara, qué raro. Entiéndase la ironía. Bueno, el alcalde que está en el palacio de Almudí, y parece ser que las cosas del palacio van despacio, así que tardará en salir. No quiere dar la cara a la gente. La gente le dice que salga, y él no quiere dar la cara, según parece ser. ¿Eh? Aquí nosotros, acompañando a la gente. La gente, acompañando a la gente, la gente, compartiendo la gente, porque la gente salva a la gente. Dirigiéndose la manifestación hacia la Gran Vía. Dirigiéndose la manifestación hacia la Gran Vía. Nacho, había algún evento que te pasa muy bien. Aquí hay compañeros. Nacho García, fotógrafo del diario La Verdad, que está cubriendo el evento. Nacho, también, desde Radio Nacional. Pero hay que compartir, ¿eh? Hay que compartir, porque esto, finalmente, acaban siendo segundos en la radio, segundos en televisión, en el mejor de los casos. Y apenas alguna mención en internet, o quizás en papel. Pero hay que compartir, sobre todo, mientras está en directo, para que la gente se conciencie, la gente de Murcia sepa lo que está sucediendo y se pueda unir. Y también, por supuesto, compartirlo en diferido, porque la gente, mientras está en su casa, sigue indignada por el hecho de que sean aislados. A estas personas se les aísle, se les dificulte el paso al centro de la ciudad, el paso a los colegios. Por eso, la presencia de tanto menor en esta manifestación, así como el paso a los centros de salud, a los hospitales. En este momento, la calle Avenida Teniente Fomesta, la avenida del Ayuntamiento de Murcia, permanece cortada al tráfico rodado por esta manifestación. Que salió desde las cuatro piedras, en el paseo del Málico, a las ocho y media, comenzó la concentración de la manifestación. ¡No, no, 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 no se cierra el Málico! Pues el alcalde, que estaba en el Palacio del Málico, a pocos pasos del Ayuntamiento de Murcia, que tenemos aquí a nuestro lado, y que no ha querido dar la cara, la gente reclamando que no cierre el Málico. También gente del Colegio AIS reclamando que quieren su patio. ¡Vamos! Estamos en directo en Murcia, pasando por la avenida Teniente Flomesta, la avenida donde se encuentra este ayuntamiento de Murcia, porque desde las 8 y media de la mañana está teniendo lugar una manifestación con personas de diferentes edades, como podéis comprobar de muchos menores, que en lugar de estar en su colegio, están defendiendo su colegio. Resulta que vive al otro lado de un paseo, que ese paseo está cortado por una calzada, que les permite ir de un lado al otro de la ciudad. Y ese trocito de calzada que corta el paseo, el gobierno lo quiere quitar, de tal manera que el paseo permanece sin... interrupción alguna, a costa de que la gente del otro lado de la ciudad apenas pueda atravesar el paseo, pues para ir al centro de la ciudad, a su lugar de trabajo, para ir a los numerosos colegios que hay, así como fundamentalmente es un acceso que se encuentra junto a la autovía, que les permite ir al hospital, a la ciudad sanitaria Virgen de la Oresaca, hospital que tiene asignado toda la gente que vive en esa zona, lo cual provocaría que también los vehículos de emergencia, ambulancias, tardasen más tiempo en llegar al hospital. Los recortes matan, los recortes matan. Y matar es romper España, eso sí es romper España. Pero mira, la gente en Murcia no para, la gente en Murcia no para. El alcalde se acostó anoche con una manifestación, 412 días anoche que la gente salió a la calle y ahora se levanta con otra. Esto es hacer en Murcia, esto sí que es luchar por la gente, la gente que lucha por la gente y no los corruptos sinvergüenzas que luchan por los corruptos sinvergüenzas. Ellos saben quiénes son, que luego me dicen, es que hay políticos honestos, pues claro que lo hay, pero el sinvergüenza sabe que me refiero, sabe a qué personas me refiero. Bajando hacia la puerta del ayuntamiento, a esta plaza de la Glorieta, al grito, no, 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 no se cierra el malecón. Y encabezándolo la gente más pequeña. Mientras hay un colegio que va a visitar el ayuntamiento, este colegio que va a visitar el ayuntamiento se encuentra con otro colegio que está defendiendo su colegio. Paradojas. No, 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 no se cierra el malecón. No, 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 no se cierra el malecón. 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 Más de una hora después del comienzo de esta manifestación, continuamos en directo en Murcia. La gente lucha para no quedar aislada al otro lado del paseo del malecón. Más de una hora defendiendo el paso que hay que les une de un lado al otro. Del lugar donde vive, al lugar donde estudia, donde trabaja, al centro de la ciudad, al acceso a la autovía A7. Acceso que recordamos necesario para ir al hospital, la ciudad sanitaria Virgen de la Risaca. Nos encontramos en la puerta del Ayuntamiento de Murcia. ¡Gracias! 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 Bueno, pues... ¡Gracias! 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 Continuamos en esta plaza del Ayuntamiento. Esto es un no parar. Manifestaciones por la mañana, por la noche. Manifestaciones por la mañana, por la noche. Murcia ha dicho basta. Y la gente quiere que gobierne quien gobierne, se procure el bienestar de la ciudadanía. Gruterío tremendo. ¡Gracias! 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 Ahora el grito no se vende en nuestra educación, hay que recordar que tenemos la presencia de colegios en esta manifestación, porque se estaría dificultando el acceso a varios colegios, a la gente que vive al otro lado del paseo del malecón. De ahí que la gente no quiera el plan especial del malecón. ¡No se vende nuestra educación! 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 Ya desde pronta edad, defendiendo la educación pública. ¡No se vende nuestra educación! 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 No dejar viviendas fuera de ordenación es otra de las reclamaciones que podemos ver. No se vende nuestra educación. No dejar viviendas fuera de ordenación es otra de las reclamaciones. ¿Puede venir una persona y lo comenta? ¿Vale? Están intentando hacer entrega de un documento al alcalde, pero puesto que el alcalde no está, va a recibir un concejal. Sí. A ver, ¿qué es lo que os estáis intentando en este momento? Estamos intentando que algún concejal nos reciba y nos han dicho que sí, que el concejal Pacheco nos va a recibir. Puesto que el alcalde no se encuentra... Sí, el alcalde no se encuentra. ¿Está en el Almudí? Está en el Almudí de reunión y entonces no nos puede recibir hoy. ¿Tenía tiempo, 20 segundos para salir? No, no ha tenido tiempo para salir. No le preocupa, nuestras preocupaciones no son las de él seguramente, pero bueno. Nosotros vamos a seguir lunes tras lunes hasta que se nos haga caso y se nos oiga. ¿Todos los lunes? Todos los lunes. ¿A la misma hora? Pues no, vamos a ser a distintas horas. No va a ser siempre a la misma hora. Si la salud lo permite, estaremos para mostrarlo. Vale, muchas gracias. Pues a la espera de esta entrega de un documento al alcalde, y puesto que no está el alcalde, uno de los concejales va a bajar, va a bajar para recibir este documento. Como nos han anunciado, todos los lunes va a haber protestas a diferentes horas, hasta que se tenga en cuenta la gente. No vamos a dar en tiempo y en salud para tanta reivindicación social en Murcia. Ahora, qué alegría de comprobar que la gente lucha. Qué alegría. Y hay que difundir para que la gente no se convenza de que en este momento se está en casa viendo ciertos programas bastante basurilla en la televisión. Porque si me dijera que están viendo Aventura del Saber en la 2, pues aún. Pero viendo otros programas bastante porquería, pero no, no es la mayoría. Mucha gente, o no es al menos la mayoría suficiente. Mucha gente está luchando en muchas ciudades. Y aquí en Murcia está luchando la gente para no quedar aislada. Aquí entra ahora a otro que se le ve poco. Vamos a ver. Seguimos hablando un poquito de que no se llevara a cabo o que no se saltara ciertas líneas rojas que los habitantes de Largoleja, Albatalía, no podemos permitir que esas líneas rojas se traspasen. Queremos que en ese pleno comentaste que el grupo de ciudadanos nos iba a apoyar. Tu compañero, Carlos Peñafiel, también dijo que nos iban a apoyar. Entonces queremos una responsabilidad por parte de todos los grupos, a excepción del que realmente ahora mismo está en el poder, que no admite ciertas actitudes, que es gobernar en contra de lo que quiere el pueblo. Y queremos que por parte de los grupos de la oposición se pongan de nuestro lado, para que esas líneas rojas no se pasen. Y si hay que tirar el plan hacia abajo, se tira para atrás. Si esas líneas rojas se traspasan. Y hay algunas que no están claras que se vayan a respetar. Bueno, la postura nuestra sabes cuál ha sido siempre. Que la postura nuestra sabéis cuál ha sido siempre. Yo fui allí, defendí la postura. Hemos estado trabajando todos estos meses en ese sentido. Sabéis que estuvo Carlos también, en la última con nuestra vocal, con Alicia. Estuvo defendiendo y explicando nuestra postura. Sabéis que hemos presentado alegaciones. La hora de la verdad es el pleno. Ahí, 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 dónde va a llegar la hora de la verdad. Que sepamos cuál es la postura del resto de los partidos. Intentar conseguir que el gobierno de turno, de momento, que no saque nada o que no saque nada en pleno. Bueno, pues para intentar evitar lo que todos nos tememos. Ahora mismo las declaraciones que ha hecho Antonio Navarro. Es decir, que no va a cerrar las cuatro piedras. De momento. De momento, lo que nosotros le pedimos, lo que nosotros le pedimos. Lo que pedimos, y lo habéis visto con las alegaciones, es que si no hay previsión por su parte de cerrar las cuatro piedras, pues lógicamente que no esté dentro, ¿vale? Como un objetivo del plan especial, ¿no? No por nada, sino porque es que precisamente entendemos, y así lo hemos argumentado en nuestras alegaciones, que el muro del malecón, de alguna manera, se protegió estando las cuatro piedras abiertas. Por lo tanto, si algo se ha declarado BIC en una situación, no hay por qué modificar ese BIC. ¿Vale? Que pues, vamos, está desde 1700 y pico abierto. Es decir, que el concejal del urbanismo en Navarro desmintió a Carlos Peñafiel. Le dijo que el malecón no se iba a cerrar. Hubo ahí un grifisgrafo, vamos, lo trató de mentiroso, ¿sabes? A vuestro concejal. Si ellos se descalifican solos, si solamente hay que leer el plan, es decir, está impuesto, a lo mejor el concejal... No queremos cierre cuatro piedras, ¿sabéis lo que queremos? No, 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 pero si es lo que estaba diciendo. Es decir, nosotros lo estamos defendiendo. Ahora, lo único que hay que... Lo que hay que intentar es aguantar, por lo menos a que no lo lleven a efecto, por lo menos hasta las siguientes elecciones, y ya en las siguientes elecciones con otro gobierno, pues ya que se retomen las... Pero hay partidos que se han definido ya diciendo que no van a votar a favor. Bueno, nosotros lo tenemos claro también, pero basta que un partido solo, uno, decida que sí para que salga adelante. Es decir, yo creo que esto es más importante que un partido o que otro diga que sí o que no, sino que hay que hacer un proyecto que beneficie al conjunto de los ciudadanos, y teniendo en cuenta lo que ha sido y lo que es el BIC del malecón. Y yo creo que hay cosas que proteger dentro del BIC del malecón, como puede ser toda la zona del Jardín Botánico, que estamos haciendo fiestas continuamente, que el gobierno está continuamente haciendo fiestas, y además están los tendidos eléctricos por ahí, y nadie se preocupa en ellos, ¿no? Vamos a proteger verdaderamente el BIC, a partir de ahí vamos a actuar en lo que es la reforma, en la reforma paisajística de alrededor, pero lógicamente contando con los ciudadanos. ¿Cuándo se sabrá lo que vota uno y otro? ¿Qué día es? No, no se ha llevado todavía. ¿No se ha llevado todavía? Ahora mismo hay una exposición pública, ¿vale? Una vez que termine la exposición pública, pues entonces el gobierno... ¿Cuándo termina? Ahora, al final, bueno, ya terminó, esta semana pasada terminó. Luego ya se habrá una reunión de los partidos. Ahora se abrirá el proceso donde los técnicos de los municipales, pues responderán las alegaciones, y a partir de ahí, una vez que hayan respondido las alegaciones, el gobierno ya es libre de llevarlo a comisiones. Pero menos cuando se calcula que... No, es que lo puede llevar el mes que viene o no llevarlo. Es decir, por eso digo que no hay fecha fija. Gracias. Mario Gómez, concejal de CS, respondiendo a las preguntas de los vecinos, en esta puerta del ayuntamiento de Murcia. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Eeee! ¡Se stopped, 01,000, no, 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 no! ¡E a главное, evangelia! ¡Des appreciated! ¡Esислantos! ¡Emeralos! ¡E be anecdutral! ¡Estar, ma intercuna! traffic! ¡Estar, ma ircuente! ¡No, no, no! ¡No se cierran el mar y con! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No se cierran el mar y con! ¡No se cierran el mar y con! ¡No, no, no! ¡No se cierran el mar y con! Somos todos mayoros, somos de la colega. Si nos cierran ellos, es que nos matan. No pueden estar ni una amenaza ni un nada. ¿Han subido los representantes arriba hablando? Y yo tengo mi paso al médico por San Andrés, por ahí, por el malecón. Y todo el mundo de ahí, de la boleja. Ahora bajarán los representantes y ya le informan. Pues a ver si no atienden y no nos tienen aquí, porque yo ya estoy afónica. Yo soy muy vieja ya para estar aquí con este aperreo, desde las 7 de la mañana. ¿Verdad? A ver si nos hacen un poco de caso y no nos cortan el malecón. ¿Vale? Muchas gracias. La vecina preguntándole a la policía local, que se encuentra aquí a nuestro lado. Porque estamos en la puerta del Ayuntamiento de Murcia. La vecina, la vecina, la vecina, la vecina. Seguimos en directo en Murcia, en la plaza del Ayuntamiento, en la misma puerta, de hecho. Al parecer, estas protestas van a continuar cada lunes, hasta lograr que no se cierre el malecón. Vamos a ir preguntando a la gente. Oiga, ¿esto para qué cadena es? ¿Esto? Esto es absolutamente. Y usted luego negocia con la periódica que quiera, ¿no? No, no, con nada. Estamos en directo y no negociamos con nadie. ¿En directo? Cada cual, en internet, cada cual... Ah, ¿y cómo el médico? Ah, mira. ¿Te hace una foto? ¿Te hago foto a la... No, no, ya más, espere. Tengo tarjeta, Fabi Prima. Tengo tarjeta. ¿Que quieren verlo? Pero vos sí lo pueden enviar, a ver. Yo tengo la persona que quiera. La misión lo rescata. ¿La reparto, Cecilia? ¿La reparto, la reparto? Sí, reparte. Toma. ¿Esto es de que te la agresé? ¿Eh? ¿Vale, vale? ¿Qué es la publicidad? Aquí, aquí estamos para mostrar las realidades sociales, porque ¿quién nos iba a decir que nos íbamos a encontrar? En 2018, luchando como se está luchando. Le explico, es que las cuatro piedras tiene ya más de 500 años de historia. Antes que estuviera el paseo del malecón, existía las cuatro piedras porque era la embocadura de un camino que venía a través del río, con un puente que venía del camino del Badel. Y ese era el paso que había, el paso real que había, que iba a embocar a San Antolín, a través de San Antolín, que allá venían en carretas, con bueyes, a la ciudad de Murcia. Es decir, que no es algo que hicieran para cortar el malecón, es algo que ya estaba hecho hace... Las cuatro piedras es un camino que existía hace más de 500 años, está en la historia. Entonces, el malecón se hizo porque los señores de Murcia, para evitar riadas, para que se ahogaran los señores de aquí de Murcia, cerraron con un muro, para evitar que las inundaciones ahogaran a la gente de Murcia capital. Y, sin embargo, dejaban un cuello de botella, para que se pudieran ahogar todos los puertanos de ahí de la zona de la Boleja y la Batalía. Esa es la realidad del malecón. Si quiere hacer un paseo, que sea alternativo, que podamos salir en caso de emergencia para un socorro médico, un socorro de emergencia, de policía o de bomberos, pues que resulta que la calle que viene de la punta del Club Remo, del malecón, del paso a Francisco, hacia las cuatro piedras, es un cuello de botella que cuando entran los autobuses del colegio de los maristas y todos los colegios, a primero, a la hora de la mañana, a las puntas, no se puede salir de la Boleja ni se puede salir para ninguna cosa de urgencia. Ese es el problema que tenemos en el malecón. ¿Tu nombre? Manolo, es de antes. Manolo, es cierto. Es que tanta gente... Manuel Guardiola Morales. Yo creo que tiene mucha historia que contar. Un día tenemos que... me lo tiene que contar. La historia le he aprendido a través de los medios que usted utiliza en Internet. Bueno, pero... Y hablando con la gente de la huerta, que son más viejos que yo. Ahí está, leyendo y escuchando a la gente. Aprendiendo, sí. Muy bien, Manolo. Entonces, esto es una cacicada que los partidos políticos tenían que defender los intereses de los ciudadanos, no los intereses económicos de algunas personas. Muy bien, Manolo. Pues ya veis, ¿eh? No, es... difundía a quien difunde. Por aquí te están diciendo, ole, Manolo. Te están diciendo a la gente. Es que estamos en directo y la gente escribe, hace comentarios. Y Noelia está diciendo, ole, Manolo. Aquí. Manolo Guardiola. El Guardiola es el Madrid, dice. Jesús, te está dando aplausos. Te están enviando muchos corazones. No, mira, mira. Aquí lo podéis ver, ¿eh? No, no, no es protagonismo. No, no, no es protagonismo, es reconocimiento. ¿Veis todos los corazones que le están enviando? Dice, ole, no se puede hablar más claro, este señor. Dice, ole, Manolo. Yo nací en la vía, la vía, y me pertenezco a Partido San Benito. Lo que pasa es que vivo 40 años en la alboleja, más de 40 años en la alboleja. Dice, ya me gustaría leer la enseñanza que publica. Dice, luego una maravilla, los alumnos de un centro concertado, y aquí en su patio. Muchísima gente con muchos comentarios. A Mario Gómez le decían que cambia de chaqueta. Estuvo en UPyD y en Espesoy. Es lo que dicen aquí la gente, ¿eh? La gente somos los medios, la gente dice eso. Estamos transmitiendo en directo en Periscope, y luego también los subiré a Facebook y a YouTube. Eduardo ha sido fantástico, ¿eh? Tanto entrevistando como sujetando la cámara. Es que la gente, la gente somos los medios. No hace falta esperar que los medios vengan. Somos nosotros los que salimos a la calle, los que lo contamos, los que lo compartimos, y luego ya si quieren que lo mencione. ¿Parece bien? No, no. Cecilio, hijo, no te pierdes una. ¿Qué? Madre mía. Y me decís que son todos los lunes. No te pierdes una, tío. Mercedes, Mercedes. Madre mía, Mercedes. Ya, por la mañana, por la noche. Por la mañana, por la noche, por la tarde. Luego me dicen que la gente no lucha, pero si no puedo estar en todas, y es nada más que Murcia. No puedes, no puedes, Cecilio. El sábado también en Madrid. Nace en todas. El sábado también en Madrid. ¿Fuiste a Madrid el sábado? También. Yo no pude ir, yo no pude ir. No me dio tiempo a hablar con todos los colectivos que ahí estaban luchando. Claro. Muchísima gente. Escuchad que cada vez salimos más gente a la calle, ¿eh? Pero para todos, tío, es que si no, que darte. Y además, y además se produce un efecto, entre comillas, contagio, al ver que, como la gente comparte las luchas de la gente, la gente ya no se siente imbécil luchando porque ya sabe que no está sola. No está sola, es verdad, es verdad. Es muy importante compartir, es muy importante. Además, Cecilio, como tú siempre dices, los medios somos nosotros. Claro, porque esto no ha salido en ningún sitio. Esto se va compartiendo redes, boca a boca, porque no hay nada más. Somos nosotros. Somos nosotros los que vamos haciendo, corriendo la voz y cada vez que seamos más. Y es la única manera de que se consiga algo. La única manera, luchando por todo, por todo, por todo lo que puedo. Pertenece a la Asociación de Vecinos, la Ermita de Rosario. Muy bien. Sí, Dios mío. Sí, Dios mío. Allí, en la senda de los garres. En la senda de los garres. Que ahí luchamos por el paso a nivel, por ese aterramiento, por allí, por todo. Porque ese paso a nivel, bueno, ya lo sabemos. Están cerrados siete meses y lo que nos queda. Pero bueno, ahí estamos. Luchando y sin resignarse. O sea, en manos no importa. Y ahora vamos a hacer otra lucha, porque con el paso a nivel cerrado, el autobús pasa cada hora. Allí somos un montón de vecinos. Ahora está pasando cada hora y media, cada dos horas, con los retrasos que hay por todo. Y ahora vamos a ver también si nos metemos a que el autobús nos lo pongan cada media hora, que por lo menos hay un transporte público digno y bueno, también. Ya sabes que cuentas con una cámara, un micrófono, un foco. Si puedo ir yo voy y si no, te lo dejo. Vale, tú no te... Y además muchísimas gracias porque tu hijo está en todo. Tú sí que estás en todo. Yo vengo cuando puedo, pero tú vas a todo. A todo lo que puedo también, ¿eh? Cada cual hacemos lo que se puede. Mercedes. Bueno, venga, muy bien, Mercedes. Bueno, claro, hay que estar en lo que se puede, ¿no? Hay que estar en lo que se puede. Y hay que demostrar que la gente sí que lucha. Es que la gente sí lucha. Y fijaos, si hay cantera. Mirad, mirad que imagen más bonita. Luchando. Luchando en la puerta del ayuntamiento. La gente más pequeña. Zagalicos y zagalicas. Luchando en la puerta del ayuntamiento. Luchando en la puerta del ayuntamiento. No se vende nuestra educación, gritando a los más pequeñicos. Vamos por aquí a preguntar, a ver. Estoy que estamos muy cabreados. Vamos a ver, estoy cabreados, pero... Vamos, espera un momento. Ahí. ¿Cuántos días más me voy a hacer venir? ¿Sabes tú el ejemplo que tenemos con los de aquellos del muro? Hasta que no hagan caso, hasta que no escuchen, por lo menos que no escuchen. ¿Me ha parecido por aquí escuchar que todos los lunes? Sí, el lunes que viene hay más horas. Pues es que al otro cambio el mando horario. Pero sí, es decir... Un cortico de hora más tarde me vendría bien. ¡Ah, que madrugas, Cecilio! ¡Que madrugas te lo ayudas! No, no, si yo madrugo, es por mi hermanico que va... Hoy lo he dejado con otra persona, le he dicho... Cuando sea la hora, lo mandas para la parada del autobús. Y en el barrio, como también hay mucha solidaridad, pues entonces... Claro, es por mi hermanico, madrugas, madrugas, todos los días. Claro, Jesús tiene que ir a clase. Pues escucha a mi Cecilio, tú, ahora te he traído a ti. ¿Tú crees que no lo van a escuchar, Cecilio? Tenemos... Es muy duro lo que quieren hacer, es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte lo que quieren hacer. Yo creo que la cosa se consigue a veces sin que se nos escuche. Sí, pero si no lo escuche... No sé, espérate que piense un poco eso. Lo que queremos son soluciones a que, aunque aprueben lo del malecón, que haya una alternativa para tener comunicación nosotros con el exterior. Que nos hagan un puente, que vaya barrio mar, que nos hagan un subterráneo por las cuatro piedras, que lleguemos a la autovía, el malecón que lo cierren si quieren, pero que nos dejen salir. Lo que no nos pueden dejar es incomunicados. Que nosotros es que no tenemos alternativa para salir. Una pregunta. ¿Por aquella zona tienen casa los padres de López Miras? Esa casa que... No queremos el muro. Nosotros, quien vive allí, no queremos el muro. No, pero se ve... Pero la pregunta es, ¿se ve afectada o no? Todos los que vivimos en la boleja estamos afectados. Si él vive allí, pues te va a afectar igual. Pero eso afecta incluso a la ñora, incluso al Rincón, a Guadalupe. Hay mucha gente que coge la carretera de la ñora para llegar a Murcia y coge por ahí la autovía, porque tiene que dejar a los niños en el colegio o tiene que hacer algún recorrido. El caso es que le viene bien. Tienen que salir a la autovía. Ahí inutilizan la autovía. Es que nos dejan sin autovía. Entonces, ¿qué salida tenemos? Fíjate que ya la autovía, la autovía, ya en el año 86, ya cortó la arboleja. Porque el barrio de San Andrés es la arboleja. Ya nos pusieron un muro allí. Yo no voy al otro lado. Yo no voy, ¿eh? Pensé que hay una carreterica buena al lado del ambulatorio. Eso... Hicieron un poco de subterráneo para llegar a San Antolín. Porque nosotros hay muchos vecinos que corresponden a la iglesia de San Antolín. Y gracias a eso pudieron comunicar. Pero el tráfico rodado, si cortan ahí, ya solamente andando. Es que no vamos a poder cruzar. Es que ese paso ya inutilizado. Luego llegas al plano y tienes el parking disuasorio que mueve una cantidad de coches enorme. Tienes la fiesta que hace que todo el jardín y todo lo que allí ponen se mueva mucho tráfico. ¿Por dónde vamos a salir nosotros cuando tengamos que llegar a Murcia? Es que vamos a tener que irnos a La Ñora o a Guadalupe. ¿Qué salida nos dan? No tenemos ningún puente que llegue a la carretera de Alcantarilla, ni a Barriomar, ni vaya a ningún otro sitio. Es que nos dejan totalmente aislados. O sea que eso es lo que queremos que entiendan. Que no queremos estar aislados. Vamos a ver lo que nos cuentan por aquí y ahora regresamos. A ver lo que le dicen a Mario. Bueno, Mario se va. Vamos a ver... ¿Alguien ha venido a recibir algo del documento? Ha preguntado por la presidenta de la Asociación de Vecinos. Que por cierto se está portando muy bien. Hay que decirlo. Carme, presidenta. Se está portando muy bien. Ha preguntado por la Carme. ¿Dónde está ahora? Está reunida. Está ahí dentro. Porque tiene que haber hecho una reunión. Es que lastima. Bueno, o sea, ha salido un momento Mario Gómez. ¿Mario quién es? Mario Gómez es concejal de Ciudadanos. Ah. Que estuvo en el PSOE y en UPyD. Sí, sí. Ese lo tenemos. A saber dónde estará luego. No lo tenemos localizado. Sabemos que hoy está en Ciudadanos. En CS. Porque Ciudadanos es la gente que está en la calle. Sí. CS es el partido. Sí. Sí, muy bien. Ahí está. Bueno, pues aquí seguimos acompañando a la gente. La gente acompañando a la gente. Porque la gente salva a la gente. La presidenta de la asociación de vecinos de la Arboleja se encuentra dentro del consistorio, dentro del ayuntamiento, reunida. La han recibido numerosas personas, esperándolas fuera, esperando noticias. El alcalde se encuentra en el Palacio Almudí. No ha querido dar la cara. Cosa también ya habitual. ¿Sí? Venga, vamos a ver. A ver qué quieres decir por aquí. Hola, ¿cómo te llamo? Lucía. Lucía. ¿Qué estás haciendo esta mañana aquí? Una manifestación para que no nos quiten un trozo del colegio. ¿Os van a quitar un trozo del colegio? Del pabellón y del parque de los pequeños. Madre mía. ¿Y eso por qué? Pues porque quieren hacer el malecón más largo. ¿Y para hacer el malecón más largo quitan un trozo de colegio? Sí. ¿Tu nombre? Carla. ¿Gala? Carla. Carla. Y Carla, hoy en lugar de estar en el colegio, estás defendiendo al colegio. Sí. Porque no me gusta que quiten un trozo de colegio solo para hacer el malecón más grande. Entonces, pues... ¿Aquí luchando con tus compañeras de clase? Sí. Pues si hay que seguir luchando, ¿estás dispuesta a seguir luchando, Carla? Sí. ¿Y tú también? Sí. Muy bien. Pues os están viendo en directo en internet la gente y, además, la gente está encantada de ver cómo estáis luchando por vuestro propio colegio. Saludar a toda la gente. Muchas gracias. Cecilio. Venga. Venga, hombre. No me puedes llamar porque no sale mi teléfono. No, pero tú tienes ahí mi contacto de las redes. Me mandaré un mensaje. Me manda un mensaje. Me mandaré por el mensaje. Facebook, Twitter, lo que quieras. Guasa, ahí te dan. Ahí, el teléfono no lo tengo. Te lo apunto. Déjamelo y te lo apunto. Vamos a ver. ¿Eh? ¿Tú no tienes un teléfono aquí? Sí, claro. Claro que sí. Te mando un mensaje. Venga. Mándame. Sí. ¿Qué teléfono es? No, es que aquí no está. Por eso. Estaba mirando si tenía un bolígrafo. Ahí tengo apuntada las redes sociales. Y seguro que tengo un bolígrafo por aquí. Me falta encontrarlo. ¿Eh? Vamos a ver. No, no, aquí. Seguimos en la plaza del ayuntamiento. Algunas personas ya marchando. Es que esto ha comenzado a las ocho y media de la mañana. Está comenzado a las ocho y media de la mañana. A ver. Venga. Bueno, pues esto. Seguimos. Fijaos ahora en esta panorámica. Esta perspectiva, mejor dicho. En la puerta del ayuntamiento. ¿Sabes que está los tres días? Que hemos andado bastante. Que hemos andado y ni para los papás. ¿Sabes? ¿Qué pruebas? No, no. 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 otro lado del Paseo del Malecón, y que está luchando para no quedarse aislada, puesto que quieren quitar una calzada, una carretera que lleva más de 500 años, era un sendero, como antes comentaba un vecino, Manolo, que une la huerta con Murcia, con el centro de Murcia, una vez la separaron con un paseo, el Paseo del Malecón, y además también hay numerosas personas, zagales, zagalicos, de colegio AIS, defendiendo su patio, porque le quieren quitar un trozo de colegio para hacer más grande el paseo, para hacer más grande el paseo del Malecón, y dice que no es justo que para hacer más grande un paseo, les arrebaten un trozo del colegio. ¡Hasta luego! Esto va que hay, en el paseo del Malecón, hay un semáforo, hay un trozo, vale, eso desde hace 500 años era un sendero, hasta siempre, pero al hacer el paseo lo dejaron para que la gente pudiera pasar de un lado al otro, para que pudiera acceder a la autovía, para ir a la Arrisaca, pues ¿qué pasa? Que ahora el Ayuntamiento ha hecho un plan que quita ese semáforo, quita esa calle. La calzada que está al lado, que es de dos sentidos, la convierte en un solo sentido, y además arrebata un trozo de un colegio para hacer el paseo del Malecón más grande. Creo que está todo lo que están haciendo de nuevo al lado de los maristas. Exactamente. Y la gente se está echando a la calle todos los lunes, hoy ha comenzado la protesta, pues para que no les aíslen, porque claro, si quieren ir al centro de salud de San Andrés, tienen que dar un rodeo impresionante, la ambulancia, para ir a la Arrisaca, para ir a los colegios. Y entonces la gente no se queda parada. No se queda parada. Mira. La Arrisaca, como si va para Alicante, como si va para... O sea, lo que es la entrada a la autovía no la quita. Y para coger la autovía habría que venirse al plano de San Francisco o dar una vuelta grandísima por San Andrés. Lo que ocasiona, pues en el plano de San Francisco, un atasco grandísimo. No a nosotros, ya a todo el mundo, porque todo el que venga por ahí, habría un atasco enorme. O sea que es una extorsión grandísima la que quieren hacer. Bueno, que tengan ustedes suerte y que, bueno, ustedes y los demás, por salir, la gente en general. Esto y otras luchas sociales se puede ver aquí en directo. En directo, sin censura alguna, la gente puede decir absolutamente lo que quiera. No nos debemos a nadie, salvo a la propia gente. La gente salva a la gente. Suerte. ¡Gracias! Bueno, pues también es bonito ver a la gente que cuando pasa por aquí se interesa, que no pasan de largo, cuando ve a la gente protestar y a la gente luchar. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días, hijo. ¿Qué decís por aquí a esta hora, con el mal día que haces? Es hora, yo creo que es hora de que nos den de almorzar ya aquí. Y no tener... A la gente que lucha. Vamos a ver si conseguimos lo que queremos. Como somos de la arboleja y nos afecta mucho, porque son muchísimos años lo que el malecón está así. No tienen por qué cerrarlo ahora. Eso no hay derecho a hacer lo que ellos quieren. No hay derecho a hacer lo que ellos están intentando de hacer. Porque desde día, ¿dónde? ¿Por dónde nos vamos? Si el paseo nuestro de toda la vida, desde que éramos recién nacidos, ha sido el corte, ese del malecón, ¿por qué cerrarlo ahora? Así que vamos a ver si lo conseguimos. No sé si lo vamos a conseguir. Vamos a intentarlo. Aquí en Murcia la gente somos muy testarudos, anda que no. Vamos a intentarlo. A ver si los políticos pueden más que nosotros, nosotros más que ellos. Allí en los barrios del sur lleva con hoy 413 noches seguidas a la calle. 413. Pues aquí hemos empezado hoy, todavía no hemos terminado, ¿sabes? Pues yo voy para allá todas las noches. Aquí, las mañanas que haga falta, también vamos a estar acompañando. El lunes que viene, otra vez por la mañana. Y al siguiente, por la tarde. El lunes que viene a la misma hora de hoy, a las 8 y media. Y el siguiente lunes, vamos a venir por la tarde. Así que estate preparado, que por la tarde venimos a ver si fatidiamos o no fatidiamos. Lo siento, cariño. No, no, que no sienten nada. Aquí lo que hay que estar es luchando. Hay que luchar. No vamos a estar viendo la tele. Nada más que porquería. Hay que luchar a ver si lo conseguimos. ¿Quién nos iba a decir que en el 2018 íbamos a estar luchando lo que se está luchando ahora? Y una cosa que es muchísimos años. Si fuera una cosa nueva, están estropeando otras cosas por dejar en paz y no estropear lo que quieren ellos hacer con eso. Aquí un vecino, Manolo, decía que eso era un sendero que lleva más de 500 años. Que lo quieren costar ahora. Yo estoy diciendo que yo recuerdo todavía desde que era chica. Y eso ya estaba. Eso está muchísimos años. El malecón hay partido, está muchísimos años. El por qué ahora cerrar eso. Si eso estropea a todos. El colegio, los que somos de la arboleja, las batalías. Si es que estropea a muchísima gente. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos conseguir. Y una pregunta. ¿Frecuentaba la zona de la arboleja, pero la parte de San Andrés, del ambulatorio, antes de hacer la autovía? Antes, sí, muchísimo antes. El cruce este del malecón, antes de hacer la autovía. Yo cuando era chica todavía ya iba con mi abuela. Partía por donde parte el malecón, todos los cruces donde es la autovía, que salíamos a San Antolín y a San Andrés. Todo eso ya con la autovía. Eso se perdió. Podemos entrar caminando o con el coche. Así que por eso te quiero decir que lo de tantísimos años, el por qué ahora cerrar una cosa de muchísimos años. Pero bueno. ¿Tu nombre? Lo verás. Encarna. Encarna. Bueno, Encarna, pues nos iremos viendo por aquí, ¿no? Vamos a ver si el lunes que viene, si Dios quiere, estamos otra vez. Y al siguiente lo vamos a hacer por la tarde. A ver, antes de pedirnos, a ver lo que la gente te está diciendo. Bueno, aquí la gente está mandando corazones, está diciendo que si no lo intentáis, pues no se consigue cosa alguna. Por eso lo estamos intentando, porque lo hemos intentado con las buenas, con papeles, con las buenas. Al no conseguirlo y no darnos contestación ninguna, hemos tenido que hacer esto que hemos hecho hoy. A ver si podemos conseguir algo, porque con papeles no lo conseguimos. Ellos no tenían que haber dado lugar a esto, haberlo solucionado antes. Así que vamos a intentar si lo solucionamos. Muy bien, Encarna. Pues nos iremos viendo por aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver en qué situación se encuentra en este momento la protesta, que ya mucha gente lo ha dejado. Está, no sé si ya ha salido la presidenta de la asociación de vecinos o todavía está en el interior del consistorio reunida. Buenas, una pregunta. ¿La presidenta ya ha salido de la asociación de vecinos? No, no ha salido todavía. No ha salido. Estamos esperando. Se ve que por el tiempo que lleva vamos a solucionar el problema rápidamente. Vamos a ver lo que hace. Vamos a ver lo que hace. Vamos a esperar aquí también un ratito más, a ver si sigue, si da tiempo a que salga de este ayuntamiento. Bueno, ya veis, la gente de Estaruda, que es aquí en Murcia, que somos. Ya sabes que te emplazamos para que cada lunes, el próximo lunes a las ocho y media de la mañana, de nuevo aquí, de nuevo aquí, en la lucha por el... para que no se cierre el paseo del malecón. Dice que confiado está el hombre. Sí, yo creo también había cierta ironía. ¿Esto es de Facebook, una página o algo? Esto es, mira, estamos... a ver, esperate que te sitúe mejor. Esto mismo estamos en Periscope en directo. Y luego también se retransmite en ocasiones simultáneamente en Periscope en Facebook y en YouTube. Y si no, luego el vídeo se sube a Facebook y a YouTube. Claro que sí. Sí, sí. Te dejo unas cuantas y así. Te dejo esta y la compartes a más gente. ¿Vale? Sí. Y aquí, quien quiera, tiene su micrófono o su cámara, ¿eh? Aquí esto es sin censura. Aquí no nos debemos a nadie. O sea, es una cosa... ¿eh? Y si me decís, oye, cuando veas a tal político, hazle tal pregunta. Como me lo voy encontrando, yo se la hago. O sea, no hay problema. La gente somos los medios. ¿Tu nombre? Antonio. Antonio. Pues tenlo en cuenta, ¿eh? La gente somos los medios. Pone mi nombre, pero... La gente. ¿Vale? Somos la gente. Gracias. Gracias a ti también por estar luchando, que aquí, si no... Como dicen, si no pusiéramos cada uno un grano, no crearíamos playa. Pues Antonio, que está luchando y se está interesando por cómo difundir, porque hay que estar en las calles y hay que estar en las redes. Hay que estar en las calles y luego comunicarlo en las redes, porque lo que no se comunica no existe, ¿eh? No existe. Entonces, además, ese... Lo que está haciendo es reivindicar, reivindicar que la gente no quede aislada, no quede marginada. Y no, no estoy hablando de un muro que esté apareciendo Murcia, que eso es por la noche. Eso es por la noche. Llevaremos hoy 413 noches. No, estoy hablando de un camino que lleva más de 500 años, que lo van a cortar, porque hay un paseo que cortó en su momento su camino, ese camino, pero lo dejó, ¿no? Y el paseo ese que permanece cortado. Entonces, ahora, para darle continuidad al paseo, paseo del malecón, va a eliminar ese camino, una vía de doble sentido que hay paralelo al paseo, lo van a convertir en sentido único y a un colegio le van a quitar un trozo, como estaban comentando los alumnos y las alumnas de ese colegio, se lo van a quitar para hacer el paseo más grande, recortar colegios, nunca mejor dicho, recortar colegios para hacer un paseo más grande. Y en este momento, pues continuamos donde ha finalizado la manifestación en la puerta del Ayuntamiento de Murcia, a la espera de que salga la presidenta de la vecinos de la Arboleja, que permanece reunida, no sabemos con qué resultado va a salir, pero aquí permanecemos, ¿eh? Aquí permanecemos en directo. Se está acabando la energía del móvil, tenemos otro móvil, aquí la gente tenemos más energía que los móviles, pero no pasa nada, porque la gente tenemos cada vez más medios y los medios cada vez tienen menos gente. Ya. Vamos a ver. Se ha acabado la reunión. Sí, venga, vamos aquí a esperarla. Pues nada, vamos a forzar, se va a forzar una reunión con el concejal y con el alcalde para que intente resolver esto lo más acorde posible a lo que se le está pidiendo, que respete la situación jurídica actual, los derechos que tienen los vecinos de la Arboleja al acceso a la ciudad y a la autovía. Y la situación no le pedimos más que la justicia, lo que ya nos está diciendo el plan general y la situación actual que tenemos. Que no se pase por encima de nadie. Hasta ahora hemos conseguido que no se le quitaran las casas, las dejaran fuera la ordenación a los propietarios y seguiremos así defendiendo con justicia lo que la ley nos manda, que no es ni más ni menos que lo justo. Hay un colegio que comentaban los alumnado que ha estado aquí, que le van a quitar un trozo de colegio para hacer el paseo más grande. El colegio ya está aprobado de una manera como está y yo a ese nivel técnico no puedo entrar en la adecuación de ese colegio como va a ser. Pero ya tiene una aprobación y a nivel técnico no sé qué resultado va a tener. En su momento se aprobó, era un suelo protegido y ahora cabe regularlo de la manera más justa posible, que se entienda. Eso tiene una complejidad añadida ya del pasado. Sí, la situación que ya se ha establecido y que pueden adaptarla e intentar regularla, pero que sea siempre justo y que las cargas no sean siempre para los... los privilegios no sean siempre para los mismos y las cargas para los demás. Que se repartan las cargas de manera equitativa. Y eso es lo primero, la reunión con el alcalde y luchar hasta el final. ¿Hay fecha para la arruina? La semana que viene o dentro de diez días a lo mejor. Vale, pero no hay fecha concreta. Muy bien, aquí ya ha salido Carmen, la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Arboleja. Carmen, antes de que se apague el móvil, tenemos más energía que los móviles. A ver, ¿qué ha pasado ahí dentro? A ver, cuéntanos. Parece ser que quieren llegar a un acuerdo y parece ser que quieren tenernos contentos a los de la Arboleja. Se queda todo un poco en el aire. El viernes tendremos otra reunión a vez que nos dicen. Y si salimos el viernes victorioso, pues ya se convocarán las manifestaciones, porque ya todo va a estar bien. Y si vemos que no, pues seguiremos la lucha hasta que nos hagan caso. Visterioso por escrito, porque si no, no lo dan por escrito, no vamos a... ¿Y qué es lo que tienen que dar por escrito concretamente? Concretamente, tienen que anular el plan. Tienen que anular el plan especial del malecón. Tienen que anularlo y volver a hacer uno en condiciones que no nos perjudique a ningún vecino. Muy bien. Eso es lo que tienen que hacer. Muy bien. No hacer que los vecinos se amarguen la vida. Eso va a ser posiblemente el viernes. Yo que a las fiestas no vaya a esto si vengo, ¿eh? A esto si vengo porque prejudica a mucha gente. A mucha gente. Dejarnos sin poder salir por ahí. Vosotros boca a boca lo vais diciendo, porque no hay tiempo físico. ¿Vale? Porque como sería lunes, yo el mismo viernes me pongo por internet, llamo por teléfono. Es un pachecito. Porque si alguien me ha ido convocando, ¿verdad? ¿Una manifestación? ¿Y hay que desconvocarla? Correcto. Yo ya me encargo el viernes de desconvocarla. Incluso me pondré ahí para decir que se disuelve. ¿Y ahora bien convocar una reunión para estar informada? Correcto. No, es que la convocaré extraordinaria para informar. Pues eso, en el caso de que la reunión... Solicitar ahora el espacio municipal, por si acaso, tengo que avisaros. Es para el viernes. Para comunicar lo que nos digan aquí. No voy a venir, solo vamos a venir más gente. ¿Vale? ¿Entonces a qué hora? No, no me han dicho horas. Se han quedado con mi teléfono y me llamarán para avisarme. Preguntan con quién se han reunido hoy. Con un concejal, pero no me sé el nombre. ¿Pacheco? Del PP. ¿Pacheco? Sí, 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 Pacheco. ¿Pero de qué es el concejal? Del PP, del PP. ¿Pero de qué es dentro? ¿Qué lleva? ¿Cultura? ¿Emportes? Pues me parece que es cultura. Es Jesús Pacheco. Pues Jesús Pacheco nos hemos reunido. ¿Es Jesús Pacheco? Se va de viaje de trabajo con el concejal de urbanismo y entonces el viernes posiblemente me llamen para ver a qué hora venimos a hablar con ellos. Pues Carmen, si te parece bien, el viernes, a la hora que tú me digas, yo estoy por aquí para mostrar aquí a toda la gente la conclusión y así también ayudar a que si hay que venir más el lunes, viene más gente y si hay que desconvocar, si hay que cuidar cuatro y comernos unos paparajotes, nos los comemos. Bueno, nos comemos lo que haga falta. Sí. Vale, ya voy avisando. Y ya te llamo yo que tengo tu tarjeta. Vale. Ahí, bueno, ahí tienes, pero no el número. El número te lo tengo que dar. Mira. El número lo tienes aquí. Bueno, al de Barcelona no, que esta tarjeta es cuando estaba yo en Barcelona. Al móvil. Al móvil, sí, sí, no, no, pero que... Bueno, pues nada, gracias aquí a la gente que está luchando. Gracias a la gente que está luchando. Por aquí me asienten con la cabeza, me dicen que sí, que sí. Claro. De verdad, hay que sin parar, además somos muy cabezones, así que no vamos a parar. Venga, hasta luego. Hasta luego, gracias. A vosotras. Bien, pues nos despedimos de esta puerta del Ayuntamiento de Murcia. Estaremos muy atentos a la próxima reunión, a los resultados, las conclusiones de esa reunión. Y si ya va a haber una nueva manifestación el próximo lunes. O si este viernes se desconvoca, si es que finalmente se produce dicha reunión. Permanezaremos informando. La gente, somos los medios, la gente informa a la gente. Y comparte, haz que se sepa que la gente, desde primera hora de la mañana, luchando. Menores y mayores, lo has visto. Menores y mayores. Este es Murcia. Con Murcia se han equivocado. Con Murcia se han equivocado. Esta tarde nos vemos en las vías. Fins de express. Una abrazada a tutom. Un abrazo desde Murcia. Que aquí lo sean. Gracias. 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 Gracias.